Muy buenas a todos, bienvenido un día más al canal. Hoy vamos a analizar la derrota sufrida, la humillación sufrida por el Real Betis en el día de ayer en la Lucía frente al Levantrión Deportiva de Paco López. ¡Comenzamos! Continuó Alexis Truyo su propuesta del 5-3-2 con Guido en el pivote, William Carvallo muy pegadito a él pero tirado a la banda izquierda y canales mucho más liberados sin sujetar al equipo. A su vez Borraiglesias abandonó el once, entró Loren en su lugar y Nabil Fekir acompañando al Marbelli con completa libertad para moverse por todo el frente atacante. Teniendo en cuenta las dificultades que tiene el Betis para transitar defensivamente y en defensa posicional, en defender en parado, entiendo el planteamiento de Alexis Truyo de ir a presionar arriba, ir a defender muy hacia adelante con todo con el fin de intentar asfixiar a Levanti, de ponerle nervioso e intentar robar en campo contrario. A decir verdad, los primeros 20 minutos, que desde mi punto de vista han sido los 20 minutos más completos, unos 20 minutos muy positivos del Betis este año, le salió bien porque Levanti no en Deportiva intentaba salir con el balón jugado, por debajo, sin golpear el largo, y el Betis conseguía presionar, le conseguía oficiar, le conseguía que Levanti pusiera nervioso, que fallara, que estuviera errático en pases y al final consiguió el equipo de Alexis tener la pelota, consiguió robar, consiguió juntar muchos pases, juntar a canales, confequir, tener ocasiones, tener un juego bastante dinámico, la pelota, y al final hacer 20 minutos muy muy positivos en la nofía. ¿Dónde llegan los problemas? Lógicamente al presionar tan arriba, cuando el rival se ve sofocado, cuando ve que no es capaz de salir, juega el largo. ¿Qué sucede cuando el rival te juega el largo? Pues que expone a tus centrales, expone el nivel de los centrales, y en este caso, en los centrales del Betis, la línea del 3 formada por Sidney, por Bartra y por Zoufedal, estuvo bastante errática, estuvo muy cortita de nivel. De hecho, Mar Bartra quedó retratado en los dos primeros goles, en el tercer gol queda retratado el trabajo defensivo a la hora de tirar la línea del fuera de juego, y al final fue un completo desfase, una completa verbena, como se suele decir en términos defensivos del Betis en el día de ayer. El Levante, como ya os comento, comienza a jugar el largo, y tanto Borja Mayoral como José Morales se empiezan a imponer en duelos individuales, en segundas jugadas. Esto teniendo el equipo tan abierto, tan expuesto, deja en ridículo, deja de manera retratada a la defensa del Betis. No estuvo para nada bien complementada, estuvo descoordinada, estuvo lenta en cada movimiento, y al final del partido se resume en eso. Obviamente también se suma la eficacia que tuvo el Levante en cada llegada, porque recordemos que con el 4-0, Levante había realizado únicamente cuatro tiros. Este dato, obviamente, aparte de dejar retratado el nivel de Joel Robles, nos indica que Levante tuvo esa pizca de chispa, esa pizca de suerte, para poder anotar cada vez que llegaba a portería rival. Entiendo que sea complicado de justificar un 4-0 en 60 minutos, habiendo realizado 20 minutos muy positivos, pero al final es esto, el planteamiento de Alexis, desde mi punto de vista, tiene sentido, es lo que más se adapta, lo que más se modela a la necesidad y a la característica de este equipo, incluyendo sus carencias, pero al final el nivel, el mal día o incluso la mala temporada, sobre todo de un Marvaltra que estuvo muy desacertado ayer, dejó retratado al equipo por completo. En la segunda parte, con el 2-0 en contra para los pupilos de Alexis, el propio Mister realiza cambios muy ofensivos, quita a Guido del pivote, deja canales y es aquí cuando también con defensa de 4, porque quita un central, ya se desata el levante de Paco López, constantemente recibiendo el intervalo de lateral central, corriendo mucho la espalda de la defensa, con un Betis ya perdido, ya la desesperada por remontar y es ahí donde se consuma la humillación, la goleada del levante. A esto se une cuando ya el equipo iba perdiendo 2-0 tras un planteamiento desde mi punto de vista, como ya os comento, muy lógico, las dificultades que comentamos en cada vídeo que tiene el equipo a la hora de transitar defensivamente. El levante aguantó atrás, pero muy tranquilo porque no tenía la necesidad de tener la pelota ganando 2-0 y ahí es cuando el Betis comienza a tener pérdida, le comienzan a transitar y ahí es donde se ve la mayor carencia de este equipo. Obviamente no le echamos las culpas a Alexis, creo que viene por la herencia de Rubi el nuevo trabajo del equipo en esta faceta y que al final le acabó condenando a una goleada al Real Betis en el día de ayer. Este tema creo que es un poquito más delicado, pero el tema de la actitud, desde mi punto de vista, tanto el día del español como en el día de ayer frente al Levante, creo que no está justificado con la derrota. Creo que el equipo sí que dio la cara, dio la intensidad necesaria, pero que es un equipo que a nivel de concepto no tiene para nada asumido ninguno de los registros que se le exige a un equipo de la primera división a nivel defensivo sobre todo y que al final en estado de forma, estado de nivel como ya hemos comentado, el tema de Bartra, el tema de Joel que han estado tan superados y no creo que sea una cuestión de actitud, creo que en esa faceta es una cuestión un poquito más de nivel. Aún así entiendo que se le echen cara la actitud a los futbolistas sobre todo por los últimos partidos o por prácticamente casi toda la temporada con Rubi. Aún así ya os comento que en mi opinión con Merino esta faceta sí que ha cambiado, pero que sigue o le está lastrando la herencia de Rubi y los nulos conceptos que tienen asumido los futbolistas y en general la estructura como equipo, sobre todo en el apartado defensivo. Y es por esto el título del vídeo, porque creo que con el nivel que ha mostrado la defensa en el día de ayer, se convierte el Betis en un equipo anticompetitivo. No se pueden tener esos errores, no se puede ser tan blandito atrás, hay que estar muchísimo más contundente, hay que ganar más duelo, más segunda jugada para poder competir en la élite. Al final el equipo tiene una serie de carencias que en mi opinión Alexis intentó cubrir, intentó paliar con un planteamiento bastante lógico, pero que por nivel, por ser anticompetitivo, no le terminó de salir. Hasta aquí el vídeo de hoy, analizando la goleada sufrida por el Real Betis en el día de ayer. Vivo bastante duro de hacer realmente, porque al final te llevas una goleada, habiendo jugado desde el punto de vista no bueno, primero 20 minutos, pero que al final por nivel, por estado de forma en defensa y por falta de nivel, ya lo hemos comentado bastantes veces en la portería con Joel Roble, al final acaba sucediendo lo que todos visteis. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dejadme cualquier opinión en los comentarios y nos vemos en la próxima.